¿Qué hubiera si no hubiera nada? Esta pregunta me la hice a los 12 años. Quizás se te ocurra responder, ¿qué, si no hubiera nada, pues solo habría eso, nada? Pero, ¿qué es la nada? No me refiero a oscuridad. Si intentas imaginar la nada, y ves oscuridad, entonces ahí sigue habiendo algo. Eso no puede ser la nada. Cuando hablo de nada, me refiero a nada de materia, nada, ni estrellas, ni la luna, ni planetas, ni energía, ni nosotros, ningún átomo, ningún electrón. Nada de nada. Ni siquiera el vacío, ya que el vacío es un concepto físico, es algo observable. En este sentido, la nada no tiene ninguna forma, ningún color, ni textura ni sonido, ni cualquier otra propiedad observable, ya que en la nada no hay nada que observar. Según la mecánica cuántica, la realidad no existe cuando no hay nadie para visualizarla. Esto significa, que el universo no puede existir si no hubiera nacido nadie para observarlo. Aunque es posible que la percepción del observador influya en cómo interpretamos y entendemos la realidad, la afirmación de que la realidad no existe si no la estamos visualizando, no es ampliamente aceptado para la mayoría de las disciplinas científicas. Por lo cual, si no existiera nadie para observar el universo, es probable que aún así el universo siguiera existiendo, y no en lugar de eso, existir simplemente la nada. No te imaginas que la tierra no existiera, es fácil imaginar el espacio, la negrura inmensa del espacio. Pero ahora imagina que tampoco existiera ese espacio. El concepto de la nada, es muy complejo, y ha sido objeto de debate en la comunidad científica, incluso en la filosofía. La nada se puede entender como la ausencia de todo lo que existe, incluyendo el espacio, el tiempo, la energía, la materia, la conciencia. Pero si quitáramos todo lo que ocupa un lugar en el espacio, es decir, toda materia, es muy difícil darnos una idea cómo sería la nada. Según la teoría del Big Bang, que intenta explicar cómo se formó el universo, hace miles de millones de años, existió una gran explosión, que hizo que el universo se fuera expandiendo. Entonces, en dado caso de ser cierta esa teoría, que había antes del Big Bang, la física actual no tiene una respuesta. Las leyes físicas conocidas son insuficientes para poder explicar algo tan complejo. El hecho de que la nada no se puede ver ni percibir de ninguna manera, ha generado diferentes debates en la comunidad científica y filosófica, y se ha discutido durante mucho tiempo, de si la nada es una especie de vacío absoluto u oscuridad, pero siguen sin existir respuestas. Es muy difícil imaginar la nada. Pese a lo complejo que es el universo y todo lo que hay en él, hemos dejado de sorprendernos.